Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Estamos en Santiago No 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 ¿Por qué me tienen de mal? ¿Qué? ¿Pero quieren saber de mí? ¿Por qué será? Porque es que pone un río Nadie les hago a pedir Esto es un buen problema Que se funcionó por mí Pero me llame la rompimos ¡Canta, Santiago! Me llame la deja ser feliz ¿Y por qué me dicen? ¡Que me les falta! ¿Qué es lo que yo tengo de suyo? ¡Que me les falta! ¡Pone arriba! ¡Pone arriba! ¡Pone arriba! ¡Pone arriba! ¡Pone arriba! Si tú quieres vivir conmigo tienes que tener billetes Si no te falta con el toqueado, yo soy un juguete Nada más quieres abrir a ti y venir a ver, mi hija de tolete Conmigo tú no tienes voltaje, a mí tú no me da tolete Yo te declara que tú eres un curtero Pero es tuyo pa' que te Que esto es lo que tú dices que es tuyo En el de de 40 Pero es la papi que te guayate A ti tú no lo ves, eh Te modiste luneta, mami Te voy a enseñar que me peste ¡Saltado patra**! Lo veo al día conmigo y no quiero nada ¡Saltado patra**! Satado patra**. Saltado patra**! Un regalo de una fan de Santiago Ella misma, ella misma hizo su transportorio, su regalo, y me regaló unos calientes. Y yo no sé cómo sabe mi número, pero son 7. Este pañino me lo regaló ni. ¿Eso? Sí. Me regaló un caliente. Hola. ¡Mam! ¡Mam! De Kelly y su hija. ¡Mam! Estamos aquí viendo unos clásicos, clásicos, clásicos. Con el compadre y la comodora. ¡Salud, compadre! ¡Salud! Ya después de tanto trabajo que el día de hoy, ¡Claro! Estamos tomándonos un tiempo aquí de compartir, descansando. Y viendo esos clásicos, mira. ¿Qué es ese clásico? Tiene frío, compadre. No, aquí esto es algo de compadre. El compadre en su casa tiene aquí el polo norte así, compadre. ¡Mam! 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 Y si ella quiere yo le doy, yo le doy. ¡Mam! 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 La gira me hace ya mamá, que abre el dinero, cuidado si me atracan 2018, Estados Unidos Tours. Y tú Smiley, ¿qué dices? ¿Para que tú vas Smiley? Smiley. Smiley, ¿para que tú vas? Ayol. ¡Qué fue! Y un coño después. Y un coño después. Y la nena está... Tiene fiebre. Y yo como que me dispuesto a ver cómo va. Apaga, apaga. Ella quiere coger la noche, se pega de la boca, y se falta de alcohol. Se desacata, y se pone bien loca, porque a ella le gusta que le den con to. Y si ella quiere, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy. Y si ella quiere, yo le doy, 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 yo le doy. Ella quiere, quiere que le den... No te pongas ronca, no te pongas ronca, no te pongas ronca. Y si tú no le da... Las gringas. Qué frío que hace señores. Yo me he sentido frío. Yo estoy sudando. Yo estoy sudando todavía. Mira la otra. Qué frío es lo que tiene esta gente. ¿Qué? 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 ¿Qué me va a quitar su gol ahora? Mira, mira, mira. ¿Qué? 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 Me avisa si quiere el gorro. No, no voy a ir conmigo. Tu, Zuruco. ¿Qué? 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 ¿Dónde estamos, Miley? Nueve. 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 ¿Eh? Nueve. Nueve. ¿Cuándo se fue, Damion? A Jueves. ¿Se fue? Sí. Se dame un cierto ahí, ¿eh? Que se fue y te dejó. Sí. ¿Quién fue que se fue? ¿Damián? ¿Damián se fue? Sí. Dios mío. ¿Cómo Damion se va y deja? Papi. Dime. 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 Tú subiste la escalera, pero tú no la puedes bajar. Dime. Para allá no, para Pau, a Cuco. Pau. Papi. Papi. Dime. Papi. Papi. Mami, lo cuantas ya posee en el. ¿El qué? Lo cuantas ya posee en el. Camino, papá, ¿eh? Camino, papá, ¿eh? ¡Sueve, suve, pañá! Sí. ¡Nada! No. 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 Mué, es que es suave. Pues no. No ¡Se siente suoso! tan lena ¿Cómo tú sabes, Smiley? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¿Dónde tú estás, Smiley? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? Mira, mira, Nalo, mira Mira, Smiley Dile hola Hola ¿Qué quiere? Ella quiere que yo la cargue parado Dime, Bartolita ¿Eres una bruja? ¿Aquí es que yo no la voy a dar? Mira, aquí mi boca ¿Cuál dice la bruja de cabeza? La Давай que yo vi No, yo con mi guén, te lo saco con negro Que mami, hija Tú tengo que ser un mojón negro Así que tú le vas a borrar Yo con la tuve a hoy, mami Y ya le pongo un salte ¿Ves? ¿Ves? Ya, 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 ya y y y y y y Nosotros no hablamos Dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos Siempre nos saludamos Aquí vendiendo t-shirts Me encargan como 12 por el che ahí Cuando me llego yo No me encuentro así No hay confianza No me metí ahí Le vi tu hueso negro ¿Qué coño es? Housing project Esos son los proyectos que A los morenos A la familia Además de morenos A ellos me encantan Los menos Eligroso Eligroso tiene que chutarla No, no, no Sí, porque el gobierno Acabó la marcación, bro Nosotros no hablamos Dejamos que hable el dinero Listo Ahí es el verdadero ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? Sí, es el verdadero Nueva York ¿Cómo se le dice ese adepretor? Housing Ah, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es? No, no, eso es... Señores Mira como que andan Esta gente conmigo aquí Ay, ese le llaman La sombra Oye, lo que pasa Que a mí Me gusta Venir afuera A confiar Cierto, es de la vida Y la gente Siempre me parece Que no puede venir En el mercado O en el gusto latino A eso sí Yo siempre tengo que venir así A mi plagear Que nadie te permite Pero es que estas son costumbres Vamos a hacer Estas son costumbres, señores Que humo No las puedes perder Por más que humo Este alto A mí me gusta Que me lleven foran Entonces ando Con toda seguridad Y andamos Como que atracamos un banco Yo con una gorra Una vagina Estas para Hasta allá Ustedes saben Esperando Y yo muy feliz Comprándome mi porra Que feliz A mi No se me salve 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 Como me va a llorarme Lo mismo Déjame ser feliz, señores Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Qué feliz Ay, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!